Música Puchis, ¿qué hay que hacer de eso? No soy Puchis, soy un cyborg del futuro Hey mis queridas pandillas, aquí tenemos a la Puchis Hermosa, gloriosa, imponente Y aquí me tienen a mí que tengo brackets Mi segundo día con brackets Realmente no siento ningún dolor así como de los dientes De la presión de los dientes, no siento dolor Siento mucha incomodidad De unas bolas que me pusieron acá Para que no pueda cerrar bien los dientes Miren, ¿qué es lo que suena? Eso sí me incomoda porque no puedo masticar Pues... Ay, escucha lloro mucho en la noche, la neta Lloro un poco porque sí me sentía así raro Y dije, Dios mío Pero pues ya, hoy es un nuevo día Puchis me ha consentido Me ha dado cosas suavecitas y todo chido Dos años me esperan con eso Dos años de cyborg No se ve, amor ¿No se ve? Eres bien exagerado ¿Pero quién te ha hecho de desayunar súper rico? Yo todo el tiempo me he levantado temprano para preparar mi propio alimento Y le he hecho de desayunar, comer y cenar a la Puchis Soy un campeón Soy el mejor esposo que una mujer podría desear Sí, ese soy yo Soy el cyborg del futuro Gracias Puchis por ser tan amable Yo sé que yo te iba a consentir todo el tiempo Por tu fractura de bracito Pero pues tú cocinas la neta más chido que yo Muchas gracias Pero yo también te he hecho todas las veces de cenar Acéptalo Te he consentido Acéptalo porque luego Pandillas, vi unos comentarios suyos Puchis, espérate Es que vi unos comentarios de algunas pandillas que decían Ay, tú según le ibas a consentir Y ella te hace el desayuno Como he subido mis historias de Instagram Que Paula me están preparando algunas cosas sanas Y ovo-lacto-vegetarianas Pueden eso y yo sufro Mi corazón duele Bueno, pero hoy le hice desayunar a Puchis Un omelette muy vegetariano Bueno, muy ovo-lacto-vegetariano Y consistió en muchos garbanzos Con poquito huevo ¿Por qué no crees que se le echa mucho huevo, Proprish? A mí se fue muy rico Yo podría desayunar eso todos los días Gracias, dame fight Somos una buena Aquí, un buen equipo ¡Bum! Y a ver, Puchis Tú cuéntanos cómo vas de tu brazo Ya mejor me dicen Mueve tus dedos Y muevo los dedos así Pues yo ando con Mitad esposa Mitad yeso Eso no es cool ¡Ey! Tienes Puchis Pandillas, lo que están escuchando es El roast de gris, pandillas De mis pastelitos La neta, nos gustó mucho Quedó muy chido Y Puchis lo pone y lo pone y lo pone Es mí, ya me lo aprendí, pandillas Soy fan La neta, es de los mejores roasts que he visto Me gustó mucho a mí también Sí, es que aparte está muy lindo Está muy bien hecho O sea, está cañón Me dicen que estoy gorda Que tengo que enflacar Me llaman cachetona Gris, ya no comas más Bueno, quería contarles Antes de que Puchis me corte Porque me está cortando Me estoy censurando Que hace rato se le iba a caer la cámara Iba a ser la sexta cámara Que descompones, amor O sea, la cámara número 6 Que descompone No manches Lice así a la cámara Hice ese giro Con el que entró Una escena y otra Y... Lice se anda resbalando Y por ahí yo Gritamos Nos asustamos Lloramos Pero reímos después Cuando no pasó nada Y hubiese sido una tragedia En que Paola me hubiera recalcado mucho Durante mucho tiempo Y dicho Ah, porque siempre me dice Sabes que tú destruyes las cámaras Oye, no es cierto Y bueno Yo estoy aquí con ustedes, pandillas Para que pues Juzguen a Paola Oye Critiquen a Paola Para que critiquen a Paola La juzguen Le pongan comentarios El odio No, no es cierto, pandillas Y pues ahorita nos dirigimos a un restaurante Porque ya fue mucho de cocinar en casa para Paola Golpe bajo Es un golpe bajo Y pues vamos a un restaurante que nos recomendó la mami de Pupish Así es, mi mamá es vegetariana y nos recomendó un restaurante Y pues vamos para allá Aquí quiero pedirles un like Porque Paola está grabando a una sola mano Y lo está haciendo Dentro de lo que cabe bien Porque yo veo movimientos medio raros Pero dentro de lo que cabe bien Y nos merecemos un like Paola se merece un like Este video se merece un like Y todos nos merecemos un like ¡Vamos a comernos el mundo! ¡Baila propria! Pandillas, ya vamos Perdón por quitarte así Pero te lo mereces Uno, porque odio esa canción Dos, porque pues te quedó la noticia de las pandillas Encontramos cerrado el lugar que nos recondió mi mamá Cierran a las 5 y es más tarde Así que íbamos a comer otras ensaladitas Íbamos a ver a Liana dormida Y ustedes como siempre Puchis Nos van a acompañar Quiero decirte que la canción no es nada odiosa De hecho es una canción muy alegre Y pronto los pandillas y tú y yo Porque tú estás intuido tú y yo Vamos a hacer el baile del payaso del ordeo más grande Que ha existido en el mundo Ustedes y nosotros pandillas Vamos a romper ese record O sea, si es para romper un record Yo le entro sin dudarlo Y hasta voy a prender los pasos Era muy chido, ¿no? Imagínense, ¿no? En el Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México Próximamente vamos a estar ahí rompiendo el record Necesito alimento porque si no Me empiezo a poner enojón y violento Pero bueno, ustedes digan aquí abajo En los comentarios si sí está padre romper Ese record juntos Perdón Puchis por no abrirte la puerta Pero checa esto Un Carlito Dos Carlitos Hay dos Carlitos juntos Nada más Creo que Carlitos se va a enamorar Sí, pero ese Carlito sí está lavado No como tu Carlito Ese Carlito no tiene algo pegado en su vidrio Que no es de Carlito Ah, pero es que Y que Carlito no lo permitió Ok, o sea ¿Es dama ella? Ella es dama y se van a enamorar Ok ¿Sabes qué significa eso? Que van a tener Carlitos y entonces los vamos a vender No Que alguien se va a poner triste La Fénix No es así Se va a deprimir Hey Ya vamos a entrar durísimo Chequen, estamos viendo ahorita que el Carlito femenino Tiene en la parte de atrás Esa tapa que se ve muy chida Entonces yo creo que se la vamos a conseguir Porque sí se ve más padre Me está costando trabajo masticar la comida Por la cosa esa que desconté Luego se meten todos los brackets Gente Puchis Yo te voy a abrir aquí Porque eres Ay, trucha Eres una lisiada No es cierto Como la de Dame las llaves de Carlitos ¿En qué me voy a ir yo? No es cierto No, no Pandillas Chequen quién está el día de hoy con nosotros Apenas estuvo el señor Corbata Hoy está la señora Leona dormida Majestuosa Imponente Hoy se agarró la greña No la trae suelta de Leona Es una Leona pues más joven ahora Les quiero contar algo La Leona La Yuya Y un servidor Nos vamos a ir de vacaciones Y esas vacaciones Pues tocó que estuvieran en el mundial Así que vamos a ir como tres días a Rusia Y entonces para entrar se necesita tener una visa Y pues tarda un tiempo Entonces te dan la opción de que compres un boleto para algún partido Te dan lo que se llama Fan ID Que funciona como visa La vinculas con tu pasaporte Y ya Con eso entras Han de cuenta que así le vamos a hacer Entonces mi mamá, mi hermana me mandan su pasaporte Compramos los boletos para el partido y todo Y entonces los vinculo Y resulta que mi mamá me mandó un pasaporte viejo Entonces su Fan ID, su S Ya no coincide con su pasaporte Y entonces no la van a dejar entrar Señoras, señores, niños, niñas La regañó un poco Mucho Mucho Es que me he tardado tanto en organizar ese viaje Que me sale con esto Y dije no Dios Y dije no mamá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Mamá ¿Por qué eres tan distraída? Me puse a investigar Y decía Que te da la opción Como que mandes un correo electrónico Para cambiar los datos Te va a responder por ahí a alguien Ya mandé eso desde hace como 4 días Y no me han respondido nada El día de hoy Mandé otro mail Y lo mandé en ruso ¿Sabes? Me metí ahí en el autor de Google Y me da como dos tipos de ruso diferente Lo mandé diferente No me responden Estuve pensando Lo que podemos hacer es lo siguiente Puedes comprar otro boleto Que sale más barato Que puedes cancelar el vuelo Que ya tenemos Que ya no nos regresan Y el hotel que ya tenemos ahí Y nosotros Otros boletos Entonces compras otro boleto Y ese boleto lo vinculas Y ya sale más barato Si es que no me responden En los próximos 3, 4 días ¿Qué opinas, Maribel? ¿Pero se pierde el del avión? No, no, no Por eso Te estoy diciendo que para no perderlo Compras otro boleto para el partido Sí Y es lo más barato Mi mamá, neta Que me escribió en privado Porque tenemos un grupo Mi hermana, ella y yo Y así como en privado Estoy muy triste Le digo No mamá Se tiene que solucionar Esto deja de mando el mail Todo eso Pero no me responden Y yo estoy con el Jesús en la boca Hoy soñé con eso Lenta Todo el tiempo ando piense ¿Cómo le voy a hacer? Y hoy se me ocurrió esa idea O vamos todos O no va nadie Y entonces la única opción que veo Prudente Y más barata Para no perder lo demás Es comprar otro boleto Ustedes, pandillas Pues díganme aquí en los comentarios Si alguno de ustedes Sufrido lo mismo Y si saben qué hacer Y si esa es la mejor opción Si no me responden Perdón, pero estoy neta que Alterado Angustiado De repente estoy acostado con Puchis Y me viene a la mente de Ay, tú ahí no me responden Y checo y no Y digo No, no manches ¿Qué vamos a hacer? Pero espero que si se pueda Tienen que responderme Ya se le escribí a la agencia Que me vendió los boletos Que me ha estado ayudando Le dije No me responden Ayúdenme Y tampoco me respondieron ¿Tampoco? Y ellos responden súper rápido Responden como a las dos horas Y esto no es lo peor ¿Cuál? Que me voy a Ecuador Ajá Y también mandé el pasaporte No, Maribel ¿Cuándo te vas a Ecuador? Lo tienen que arreglar El fin de este mes ¿Qué? Antes de nuestro viaje Ya Y por cierto Tiene otro viaje Al mismo tiempo Que Nosotros Y pues así las cosas Y mi mamá es la mujer Más distraída del mundo Y pues así las cosas Pero no puede ser mamá Dos veces ¿Y no te reañaron Por allá también? No Chequen pandillas Sí, exactamente Un pintor Pintó a mi prima Ustedes ya conocen Ha salido algunos videos Aquí está su Instagram Pero chequenle Está padre, ¿verdad? Miren, es el perro más rápido Del viejo este Chequen, chequen ¿Lo ven? ¿Lo ven? El perro Flash No manchen Me voy al infinito Y regresa Corre Sé libre, pequeño Ese de la sombría Es la truchita Y venimos Porque al tío de Pruchis Pues ahorita lo vamos a consentir Y dijo que se le han tocado Bueno, unos paquitos El original Que son como de barba Y pues le vamos a llevar a él Así a su esposa Y a la mamá de Pruchis Nosotros obviamente No podemos comer Ya tenemos nuestra cena Que es ovo lacto-vegetariana Pero está lloviendo cañón Igual y no se ve tanto En la cámara Pero se escucha Cómo está lloviendo De intensamente Espera, Prucha Está súper irritada Pásalo ¿Aquí? Sí, por acá ¿Pongo ahí, no? Sí, pon hasta abajo Amor, te estás mojando más Con la sombrilla Ay, súbete Primero No, amor Me mojo, me mojo Amor Es que primero te tienes que meter tú Y ya estando adentro Cierra No, tu lógica No es lógica, Puchis Yo, yo O sea, no se puede No puedo No Odio el olor a humedad Y ahorita como que la humedad del ambiente Hizo que la humedad de la playera De la camisa Saliera así Y odio Oye, te vimos mucho en el celular Y los pandillas Y nosotros dijimos ¿Con quién habla esa trucha? Con las morritas No es cierto Estamos enojadas contigo No manches Neta que me dan unas ganas De comer unos tacos Y un pedazo de carne Hace rato Estaba viendo los videos De cómo preparar un t-bone Un corto de carne Uy, ¿para qué dices eso? Uy, no, es como Eso es tortura Sí, es plastimazo Y se me antojaba tanto Meter el diente Para volar No manches No, ya se acaba este mes Ah, pero luego tengo los brackets No, pero eso se puede carne, ¿no? Con brackets Sí se puede Pero no es la idea ¿No? No A ver, vamos a hacer un tutorial De cómo salir del coche En días lluviosos Abre la puerta Saca el paraguas Abre el paraguas Saca tu cuerpo Obviamente alzas el paraguas No manches Ese es el tema ¿Qué opinas de este tutorial? Bandías Ya vamos de regreso Dejar a la Leona dormida A sus aposentos Sentimos un poquito así Puchis y yo Porque la voy a abandonar Un ratito Nos vamos a separar Un rato Nos vamos de vacaciones Y así Son como 15 días Realmente pocos momentos Pasamos solos Separados Puchis y yo Entonces como que Nos vamos a extrañar mucho Hace mucho La Leona, la Yui y yo No viajamos solos Y ya nos toca Entonces vamos a darle Ay, Puchis Y yo la conozco Y va a estar así como Van a sentir las vibras Vamos a comunicarnos mucho Nos vamos a separar un rato Puchis y yo Un tiempo nada más No pasa nada mi amorcito ¿Sale? No Aparte de cualquier cosa Pues, uy no Es que aparte toda tu familia Está allá Sí Y mi hermano se va a México Se va a México Vete a México Bueno mis queridas Pandillas preciosas Ya les andaremos contando ahí En qué termina esto Del boleto de mi mamá Cómo solucionamos esto De su fan ID Que es como su visa Para entrar a Rusia A ver si se queda ahí En otro país ella sola A ver qué va a pasar A ver, no No es cierto Nunca va a pasar eso Pero, uy Esto es lo que yo le comentaba A mi mamá y a Paola Que sería algo Que le pasaría a Paola Ay, no ¿Verdad que no? No Y bueno, no pasa nada Ahí en ese tiempo Usted le manda Muchos mensajitos Apoyo a la Puchis Ahí le preguntan ¿Dónde estás? Puchis, ¿qué haces? Puchis, ¿todo bien? Puchis, ¿sabes? Para que no se sienta solita Pero yo también Voy a estar ahí al pendiente Bueno, nos vemos En otro capítulo más Esto llamado Paola y yo Nos vamos a separar Un tiempo Y Paola se va a poner Muy triste Y mi mamá se va a quedar En otro país No es cierto No es cierto Bye Nos quedamos parillas Aquí les dejamos Mis redes sociales Mis redes sociales No las de Puchis ¿Por qué no? Se nos olvidaron las redes ¿Por qué es grosero? No, no sé grosero No sé grosero Ahí están las redes Ahí están las redes Y aparte O sea, tendría que cerrar Con la mano Pero no pude Cierra con la frente Con la frentita Con la frentita Trángala Eso Me atoraste el lomo Perdón Me recaliento el bracito Sí Pandillas Me siento raro besarte con Brack A ver ¿No sientes raro? No, no siento nada Pandillas Ya íbamos a casita Y les propongo algo Que me propuso la Puchis Y no sé si hacer o no Ah, es que vi que bastantes personas Están haciendo como No sé si llamarlo un reto Pero es que tú le tienes que hablar a Siri A las 3 de la mañana Y se supone que Siri te contesta algo Totalmente raro Así como de miedo Entonces vamos a ver ustedes aquí abajo En los comentarios pongan Sí a Siri O pues si no quieren Espantos No a Siri Y den un like Si también quieren ese videito Y porque si les gustó este ¿Por qué no? ¿Verdad? Y aquí le va para el botón Suscribirse Ahora sí, bye Ya, porque vamos a ver otra vez Una No es cierto Tx Tx Tx